Spoiler confirmado, ellos ganan recompensa, sacrifican a Viviana el domingo, recompensa y traición en Exatlón All the stars, amigos, buenas tardes, con saco, se encuentran el día de hoy, después de teniendo un muy buen día Un muy buen jueves, 4 de enero del presente año, yo soy Rob, es Madison TV, tal cual pueden escuchar Obviamente al principio del video, pues tenemos que hablar de todo esto, así que pues a darle con información Lo más importante, puesto que les menciono, pues precisamente de la recompensa Hoy tenemos jueves de recompensa, el spoiler que está circulando en redes sociales Obviamente es que, pues obviamente los rojos van a estar ganando este último juego de la semana Que consiste en cena, viaje a Punta Cana y videollamada familiar Recordemos que el día de ayer los rojos también ganaron, Valeria Sofía salió sentenciada Entonces los azules no van a ver la suya el día de hoy Vamos a tener esta recompensa que la ganan los rojos, una pues muy buena recompensa Yo siento que pues en la temporada hubieran tenido pues más este tipo de recompensas Los rojos ganan el día de hoy, es lo que está pues circulando como spoiler obviamente Pero pues el viernes y el domingo los azules van a estar ganando esta doble sentencia Entonces mañana en teoría Yamilet va a salir sentenciada y pues el domingo pierden los rojos Y este magallón va a mandar a Viviana a eliminación, a sentencia de eliminación Entonces pues se complica mucho esta semana para los rojos porque ya perdieron a Venado Ya perdieron a Nate y podrán estar perdiendo a Yamilet el domingo Mucho se habla de que la producción está defendiendo a Valeria Sofía y que están haciendo una especie Pues como de exchange, como de intercambio Entonces pues quién sabe qué tan cierto o qué tan falso es esa información La verdad es que sí se complica mucho la situación pero pues no todos son malas noticias Obviamente para los rojos por la siguiente semana que pues podrá estarse pintando la última villa de rojo Y recordemos que según yo la última villa, la de esta semana la ganaron los azules Entonces le tocaría a los rojos ganar la última villa Ya se vienen los cuartos, la semifinal y la gran final Se supone, se rumora que la siguiente semana ahora van a ser golpes duros para los azules Esta semana a los rojos les tocó pesado porque perdieron tres atletas en una semana Entonces muchos dicen que la siguiente semana van a salir los temas del spoiler que se había mencionado De Valeria Sofía y de Yorida Todavía falta por ahí Viviana Michelle, falta Anissa, falta Susana Que ningún spoiler ha indicado que salgan en algún momento de la competencia Eso quiere decir que una posibilidad muy grande es que los semifinalistas, finalistas Sean en su mayoría atletas que no han ganado O sea, tenemos que actualizar obviamente las encuestas en la comunidad Quien gana la recompensa el día de hoy Mis amigas, los rojos o los azules Vamos a actualizar las que ni en las encuestas en la comunidad Gracias por ver mi video, yo soy Rob Me despido, nos vemos al rato Cuídense mucho, bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video